Viajamos a Los Quirquinchos, ahí está, listo, preparado para contarnos una muy buena historia, para ver cómo viene eso. Se trata Alejandro David. Ale, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Eduardo, buen mediodía, buen mediodía para toda la audiencia de TDC, buen comienzo de semana. Así es, hemos viajado, estamos en la sala de reuniones del edificio comunal de la localidad de Los Quirquinchos para hablar con Mónica Antonelli, ella es la Secretaria de Cultura de la Comuna de Los Quirquinchos porque con motivo del primero de mayo, Día del Trabajador, han decidido preparar una fiesta, un concurso que tiene que ver con torta asada rellena. Y para darnos detalles, para darnos precisiones, ya mismo la presentamos a Mónica. Gracias por tu tiempo, Mónica. Buen día, hola, bienvenidos. Bueno, dijimos bien, ¿no? Fiesta de la torta asada rellena con concurso para elegir la más rica. La más rica, exactamente, exactamente. Va a comenzar el concurso el primero de mayo a las 11 de la mañana. Ya tenemos inscriptos, gracias a Dios. Bastante surtidito de distintas localidades. ¿De dónde, por ejemplo? Y tenemos de Maggiolo, de Chabás, de Casilda, de Berabebú. Tenemos acá locales también. La particularidad es que es torta asada rellena. ¿Y rellena de qué? Eso va a gusto del participante, de lo que sea. Lo que le guste al participante, siempre y cuando sea algo, digamos, fluido, que se pueda comer, ¿no? Pero sí, sí. ¿Puede ser jamón y queso, caprese, chicharrón? Lo que le guste al participante. Los participantes tienen que traer los ingredientes, ¿no? Todo, tiene que traerse todo. Desde la mesa donde va a trabajar, los utensilios y todos los ingredientes que va a utilizar. ¿Hay premios y buenos premios? Sí, sí. Hay muy buenos premios. Primero, segundo y tercer premio. El primer premio es de 90.000 pesos, el segundo de 60.000 pesos y el tercer premio de 30.000 pesos. Y además de este concurso de la torta asada rellena, por elegir la más rica, hay todo un marco festivo, el primero de mayo, desde las 11 de la mañana. Va a ser en el predio de Ferrocarril, ¿verdad? Sí, sí. En el predio de Ferrocarril, enfrente del museo y el salón del centro tradicionalista. Va a haber una carpa donde la gente va a poder concurrir porque va a haber espectáculos folclóricos de baile y de danza, de danza, perdón, de danza y de canto. Va a haber un grupo de folclores de Santiago del Estero, una nena que hace chamamé de Chabás y tenemos nuestro grupo local que es Tinku, que también van a estar participando y la escuela de raíces de tradición, que es la escuela de danzas de acá de la comuna de los Quirquinchos. Y además del servicio de bufet y todos los espectáculos que vos mencionaste, todos los atractivos, la provisión de torta asada está garantizada porque más allá de las que preparen los participantes del concurso que no se van a poner a la venta, hay ya un grupo trabajando para vender tortas asadas. Exactamente, el grupo de raíces de tradición, que es nuestra escuela de danza, son los que van a tener la exclusividad de la venta de la torta asada, rellena y torta asada común. Después también va a estar el museo, los amigos del museo, con la venta de tortas dulces. ¿Y hasta qué hora estiman que va a ser todo el espectáculo y todo el despliegue? Bueno, viendo que el día jueves es laboral, la idea es comenzar temprano, con la competencia a las 11 de la mañana y tipo 6 de la tarde, tardecita, ya ir terminando con los festejos. También atendiendo un poco las temperaturas de esta época, temperaturas otoñales, que ya a esa hora hacen que uno tenga ganas de volver a casa. Exactamente, exactamente, sí, sí, porque aparte nos va a tocar un día nublado, me parece, y bueno, digamos que hagamos la fiesta, lo que sea, en lo lindo de la tarde y ya la tardecita cada cual estar en su hogar. En caso de que alguna nube pasajera haga de las suyas, la carpa garantiza la realización del evento. Sí, 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 tenemos una carpa, va a haber tablones ahí adentro que van a poder almorzar, pasar la tarde, pueden venir con reposera si quieren, traerse el equipo de mate, y va a haber también las mesas para el almuerzo con, digamos, el servicio. La inscripción ya cerró, ¿no? La inscripción cierra mañana, día 30. ¿Hay tiempo entonces? Hay tiempo para inscribirse. Y por último, te quería preguntar, esta fiesta, si se quiere, es, no sé si una prueba piloto, pero el comienzo de algo que a lo mejor todos los primeros de mayo pueda empezar a desarrollarse en la localidad. Es la idea, esa es la idea. Surgió esto de la torta asada porque la gestión, la gestión comunal, siempre dijimos de tener una fiesta, que el pueblo tenga una fiesta que lo caracterice. Y no encontrábamos, porque ya están casi todas las fiestas destinadas, ¿no? Y bueno, en los eventos de verano veíamos que los chicos de danza de la comuna, los de raíces, vendían tortas asadas y les iba re bien y cada vez tenían que hacer más cantidad de tortas. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer la fiesta de la torta asada? Y bueno, y acá nos estamos jugando a ver qué sale de esta fiesta y si la podemos hacer todos los años para el primero de mayo. Gracias, Mónica. El primero estamos acá y esperamos la torta asada. Los esperamos, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la palabra, el testimonio de Mónica Antonelli, Secretaria de Cultura de la Comuna de los Quirquinchos, contándonos todos los detalles. Creo que no quedó ninguna pregunta sin hacer sobre este gran evento, esta fiesta, este concurso que va a tener lugar el miércoles de esta semana, primero de mayo, Día del Trabajador. Creo, Ale, al igual que la gente en sus mediodías en casa, preguntar, bueno, ¿de qué podrán estar rellenas? Porque ahí está la pregunta clave que vos hiciste que tiene que ver, bueno, ¿con qué se encontrarán, qué parte también de lo que tendrá que analizar el jurado y probar? Tal cual, pero es una sorpresa porque, de hecho, Mónica y todo su equipo que estuvieron trabajando en la recepción de los interesados en participar en la inscripción, todavía no saben, porque justamente va a ser ese mismo día, el mediodía del primero de mayo, cuando comiencen a preparar las tortas asadas, el día que se va a dilucidar con qué rellenarán las tortas. Una pensaría jamón y queso, caprese, puede ser chicharrón, pero siempre la ocurrencia culinaria puede disparar en cualquier otra cosa sorprendente que a lo mejor termine gustando. Ahí está. Entonces, expectativas para el primero de mayo en los Quirquinchos, y nosotros lo contamos aquí en TS Noticias. Muchas gracias, Ale. Hasta mañana, hasta mañana para todos.